Hola que tal como estan queridos amigos bienvenidos nuevamente a este es su canal soy Keiverson En esta oportunidad estamos en una importadora de luces de navidad Estamos en Grupo Arteza acá en el centro de Lima Para que ustedes se ubiquen perfectamente estamos en Giron y Nambari 731 Interior 26 Así es que vamos a hacer un recorrido completo con un asesor de ventas que nos brinde mayor información sobre precios Cuáles son las calidades y más Creo que una persona que sepa más del tema nos va a brindar información correcta Todo para ustedes ya saben que es importadora Es decir que vende a partir de cajón, medio cajón y a más Así que continuamos con este video yo sé que les va a agradar bastante este video Los números de contacto del Grupo Arteza va a aparecer más adelante Y pues nada disfruten de este video ¡Suscríbete al canal! Bueno queridos amigos vamos a comenzar con las cascadas que estamos viendo en la parte de acá Tenemos mucha variedad de modelos Coméntame un poco cuáles son los metros y cuánto vale por mayor Solamente el precio por mayor Ok los costos que estamos manejando en las cascadas con diseño son de 3 metros de largo por uno de caída El costo por mayor le sale 25 soles cada uno La caja trae 24 unidades Cualquier modelo los que ve le está saliendo el costo por mayor Y hay clientes que preguntan y dicen ¿Pero me puede vender media caja? Claro que sí le podemos dar media caja al costo por mayor Ahora si usan por unidad tenemos otro centro de venta pero el costo es variable Exacto Bueno chicos como ustedes ven modelos tienen de árboles de navidad Tanto de multicolor todo es LED Entonces hay mucha variedad de productos Campanas, estrellas Tienen lo que es también si no me equivoco Esas tipo cornetas, luna Modelos mixtos también viene Modelos mixtos en color ámbar, blanco, azul Este Dorado Es multicolor Claro una gran variedad de De cascadas como ustedes ven ahí Tenemos en luna y ya saben aparte 25 por mayor Ya sea por caja o por media caja Es cuestión de que ustedes se acerquen a la misma tienda O simplemente le escriban a los números de whatsapp Que van a aparecer ahí para que tengan mayor información Luego seguimos con más luces Si no me equivoco son luces lineales en la parte de acá Coménteme un poco sobre las que estamos viendo en la parte de arriba Ok Esos son luces Canica En tamaño grande De 100 unidades De 10 metros El costo por mayor te está saliendo a 30 soles cada uno En el cajón vienen 40 20 unidades Tenemos 4 colores En color blanco, azul, multicolor y ámbar Precios por mayor También en la parte posterior Tenemos luces lineales de 100 De 200 En los colores mencionados Claro y ya saben chicos O sea hay mucha variedad de productos Y por acá tenemos las más clásicas lineales ¿Verdad? Lineales en cable transparente Tengo de 100 De 200 El costo es de 7 soles 13 soles la de 200 led Caja de 60 unidades Y de 100 unidades En cable transparente También hay lineales de 100 led Hasta 600 led En cable verde Mira por acá vamos a pasar chicos Para que ustedes puedan ver Miren tenemos acá Una gran variedad Sobre todo como nos repitió Hay colores Hay en rojo Multicolor Azul Ámbar Blanco Verde Fucsia Lila Hay mucha variedad de colores Y sobre todo Ahorita vamos con los precios Sobre las cantidades que vienen En este tipo de luces lineales Como te decía En luces lineales tengo de 100 colores 12 colores Tengo multicolor Fucsia Ámbar Rojo Blanco Colores duales Como lila con blanco Dorado con blanco Rojo con dorado Este Ahí Hay otro color que se me está yendo Pero son 12 colores que manejamos entre Lineales de 200 y de 100 Los demás son colores clásicos Que vienen de 300 400 500 Y hasta 600 led El costo de 100 Le viene a salir a 7 soles por mayor De 200 tenemos a 12 a 80 De 300 tenemos a 18 De 400 a 24 De 500 tenemos a 30 soles Y de 600 tenemos a 45 soles Obviamente si tú quieres comenzar a trabajar en esta campaña navideña Creo que va a venir súper bien Porque hasta le puedes sacar la mitad O sea más del 50% de precio Porque mayormente esto por unidad te venden a 30 a 28 soles Entonces ya tienes un margen de ganancias Si en caso quieres invertir para un negocio Para estas fiestas de fin de año Y sobre todo para lo que es decoración de hogar Esto sale como pan caliente Y chicos otra cosa Decir que compren lo antes posible Porque si llega a quincena de noviembre La tienda está vacía Lo digo por experiencia propia Porque yo he llegado acá en esta temporada Y ya no había mercadería Ok seguimos por acá chicos Y vamos a ver más luces lineales LED Como vemos acá en la parte de acá O son cascadas ¿verdad? Esos son cascadas en cable transparente Tenemos desde 100 LED hasta 500 LED El precio de 100 le está saliendo un promedio de 11 soles Tenemos de 200 a 19 soles De 300 a 29 De 400 tenemos ahí el costo de 32 soles Y de 500 LED le sale a 45 soles por mayor Obviamente que estos son costos al por mayor Si usted consigue en la bodega Una tienda por menor ya Se duplica el costo Aprovechen el tiempo Si pueden darse una vueltita por acá Por el centro Y hacer sus compras Porque como le decía el compañero acá Hasta quincena de diciembre Porque ya después Todo se dispara chicos Y en verdad lo digo por experiencia Que solamente quedan unidades Y por demanda mismo suben los precios Solamente decir Que por demanda llega Más llegan los días de diciembre O ya están a principio de diciembre Y muchos de los productos Tanto en ambulante O ya en vendedor final Pues el precio hasta se puede triplicar Por la misma demanda Por acá tenemos más cascadas En distintos tamaños Como ustedes pueden ver Cascadas Cortinas con diseño de 3x2 En colores variables En multicolor Tenemos en color ámbar Blanco, azul Son cascadas que van diseñadas Para las mamparas Tenemos ahí también Para edificios Tenemos cortinas de 3x3 De 5x3 De 6x5 No solamente por época navideña Sino también aprovechan para eventos Para cumpleaños Para cumpleaños Tenemos colores variables En azul, blanco, ámbar, multicolor Bastantes productos Y precio al por mayor Como venimos diciendo También tenemos modelos de Por ejemplo acá Estas son Cascadas En B En color azul Blanco Verde Multicolor Visitenos Y les orientamos Los colores y modelos variables Que tenemos acá en el local Bueno chicos Vamos a pasar por la parte de acá Y vamos a ver los paneles Que estamos visualizando Todos son en luces LED A ver, coméntame un poco Solo los paneles que estamos viendo Ok, mira Tenemos paneles ahí Incluso ya algunos modelos Se nos han agotado Tenemos en Papá Noel En velitas Paneles en 3D Precios sumamente cómodos Desde 12 soles 13 soles Obviamente todos los precios Que estoy manejando O mencionando Son negociables Al por mayor También tenemos copos Probados a la lluvia Que no se malogran Estos son los copos de nieve Sí, son copos de nieve Que te sale un promedio De 60 55 soles Por ahí Manejable También tenemos la estrella De 220 LED Tenemos árboles De 120 El otro modelo de estrella También abajo De 120 LED Los costos y precios Son manejables También tenemos figuras En PVC Fosforescentes Que te sale un costo De 12 soles 13 soles Al por mayor Y como verás Ahí al costado También tenemos Cascada modelo Yernalda Que está un promedio De 45 soles Al por mayor Tenemos acá al costado Cortinas En esos colores Que pueden apreciar En color blanco Ámbar Multicolor Las medidas Son variables Tenemos tres modelos Medidas También tenemos Variedad de cascadas Con diseño En modelo Copo Estrella Corazón En modelo Canica Aprovechen Visiten el local Porque está Que explota La venta Así Si usted viene Ya de acá Dos semanas Es probable Que todos los modelos Que se está observando No van a encontrar En el local Así es que aproveche Esta oportunidad Y bueno chicos Como les digo Acá van a tener Mucha variedad de productos Y sobre todo Que tiene garantía Acá emiten Boleta y factura Si en caso Quieren comprar Para empresas Y más Y ya saben chicos Cualquier cosa Están en Grupo Arteza Los números de contacto Aparecen siempre En pantalla De referencia Para que se puedan comunicar Obviamente Si son de provincia Ellos lo van a atender Y si son de Lima Pues dense una escapada A la misma tienda Para que puedan ver Toda la mercadería Directamente ustedes Como les digo Ahí emiten Boleta y factura Y aceptan Todo el método de pago Aceptamos todo lo que es Transferencia Y AP Y como les decía Para financiar También tenemos ahí Las cortinas En 3D Todos los precios Al final Negociamos directamente Con ustedes Puede haber un ajuste final Visítenos Los productos Son con garantía Y como lo mencionaba El compañero Le damos facturación Si usted desea Al 100% También lo podemos facturar Y bueno queridos amigos Básicamente estamos Concluyendo con Todo este video Hay mucha variedad De luces Sobre todo para emprender Algún negocio Para este fin de año Que en verdad Vas a tener un gran Margen de ganancia Y por acá tenemos Los reflectores ¿Verdad? Los reflectores LED Que vienen con diseños Para Halloween Cumpleaños Día de la madre Navideños Son variables Son variables Estas figuras Que tenemos Para edificios Especialmente en la noche Tienen una espación Bastante amplia Y los precios Son variables Hay diferentes modelos Y calidad Y bueno queridos amigos Espero bastante De tu corazón Que les haya gustado Este video Ya saben Grupo Artesa Es un importador Directo desde China Y van a encontrar Todo tipo de luces Para emprender un negocio Si básicamente Esto es para emprender negocios Hay luces De 7 soles O sea Al por mayor Medio cajón Caja completa Entonces Hay mucha variedad Como para emprender Y sacar buen Buen margen de ganancia Si en caso Vienes como Como Emprendedor Para este año ¿No? En verdad yo se los recomiendo Sacan su tiendita Fuera de su casa Luces navideñas Van a salir como pan caliente Porque estas fechas Que ya llegaban Nueva mercadería Porque por pandemia No hubo mucha descarga De mercadería Dejo recalcar esto Y pero bueno Nada chicos No se olviden de suscribirse A mi canal Que es totalmente gratis Activar la campanita Para que les notifique Cada vez que publico un video Nuevo Y conmigo Hasta la próxima Muchísimas gracias Tu comentario Es de mucha ayuda Y tu like también Así que conmigo Hasta la próxima Chao 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 Gracias.